Oye, porque hoy nos acostamos happy a Francis. ¡Tú más! ¿Cómo es? Y acá lo dice. Para ser feliz, para ser feliz, no hace falta tantas cosas si te tengo a ti. Y otra vez. Para ser feliz, para ser feliz, no hace falta tantas cosas si te tengo a ti. Escúchame. No me hace falta tanto dinero que ni siquiera puedo gastar. Si me hace falta que me digas te quiero cuando en la noche te vengo a abrazar. No me hace falta ser poderoso para que yo viera el mundo a mis pies. Solo hace falta meterle sabroso, mucha alegría y cero al estrés. Para ser feliz, para ser feliz, no hace falta tantas cosas si te tengo a ti. Y es por eso que estoy happy, si te tengo a ti. Y es por eso que estoy happy, siempre estoy feliz. ¡Vamos! Es por eso que estoy happy, si te tengo a ti. Y es por eso que estoy a mí, siempre estoy feliz. Y dice. Y estoy guarachando, si te tengo a ti. Estoy vacilando, si te tengo a ti. Estoy guarachando. Y guarachando y contento contigo. Estoy vacilando. Si te tengo a ti, mira que al lado mío. Estoy guarachando. Si te tengo a ti. Estoy vacilando. Ah, si te tengo a ti. Y es por eso que, y es por eso que, y es por eso que, y es por eso que. ¡Fuimos! Y otra vez, el corito, el corito dice. Y es por eso que estoy happy, si te tengo a ti. Y es por eso que estoy a mí, siempre estoy feliz. Y es por eso que estoy a mí, si te tengo a ti. Y es por eso que estoy a mí, siempre estoy feliz. Y escúchame. Y para ser feliz, para ser feliz, no hace falta tantas cosas si te tengo a ti. Y otra vez, para ser feliz, para ser feliz, no hace falta tantas cosas si te tengo a ti. Y es por eso que estoy a mí, siempre estoy feliz. Y es por eso que estoy happy, si te tengo a ti. Y es por eso que estoy happy, si te tengo a ti. Y estoy huirachando. Si te tengo a ti, yo estoy vacilando. Si te tengo a ti. Estoy huirachando. Y huirachando. Y contento contigo. Y vacilando. Si te tengo, mira que al lado mío Y yo, 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 yo Y si te tengo a ti Estoy rindo Si te tengo a ti Y es por eso que estoy a mí Si te tengo a ti Y es por eso que estoy a mí Siempre estoy feliz Y escucha, baby Para ser feliz Para ser feliz No hace falta tanta cosa Si te tengo A ti ¡Támonos, Javi! Acuérdate con... ¡Ey! ¡Hablo, papi! ¡Me encanta! Me pusieron más que a ti Obviamente su presencia en el orquestón este Que está en la madre también Hace rato que no canto, que estoy oficiado No, papi, la montas como siempre Gracias por estar aquí Hoy sí que te sacamos el jugo Ay, hoy disfrutamos Entrevistas, juegos, música Creo que es rico, mano La pasamos súper bien Y gracias por la invitación Y qué bueno verte Siempre, siempre, ¿no? Siempre verte es un... Me pone happy A mí también ¿Dónde conseguimos el tema? Mira, está en todas las plataformas Digitales, Spotify, iTunes En todas esas madres Ahí está En todas las vainas Ahí está Jalo Rivas Oficial En las redes sociales Gracias por estar con nosotros nuevamente Esto es todo por hoy Acuéstate con Francis Y es por eso que estoy happy Y es por eso que estoy happy Siempre estoy feliz Y es por eso que estoy happy Si te tengo a ti Y es por eso que estoy happy Y es por eso que estoy happy Y es por eso que estoy happy